Bueno, soy el doctor Roberto Avilés Gonzaga y vamos a hablar en esta parte de reumatología 2, como mencioné en los prolegómenos del capítulo anterior de reumatología 1, vamos a entrar ya de lleno a la parte en la cual hay mayor sistematicidad en el concepto de la reumatología, que no solamente se va a circunscribir a la parte netamente articular, hemos definido el componente monoartrálgico, monoartrítico, una articulación, oligoartrítico, hasta tres articulaciones y poliartrítico, esas tres diferencias son importantes para enfocar patologías específicas del ámbito reumatológico, si tengo una monoartritis estaré pensando en una artropatía por cristales, gota, séptica, en ese contexto estaría alargándose diagnósticos como posibilidades. Si tengo oligoartritis, ahí entro en un ámbito mucho más amplio, ¿no? En el contexto de diagnósticos, las espondiloartropatías cero negativas que vamos a tratar hoy, engloban también un componente oligoarticular, ejemplo, la artropatía crónica juvenil o la enfermedad del estilo del adulto, también engloba un componente oligoarticular, ¿no? La artropatía psoriática en alguna de sus variantes que tienen varias formas de variantes como mutilante, poliartrítica, la oligoartrítica también es una forma de presentación. Las artritis reactivas también debutan con un cuadro oligoarticular. Y luego entraremos al componente poliarticular donde los dos ejemplos más importantes son la artritis reumatoide y ya la alabada ayer como enfermedad y con compromiso sistémico y otro es el lupus eritematoso sistémico dentro de las representativas de las enfermedades difusas del tejido conectivo. Cuando hablo de sistematicidad, englobo desde el cabello hasta la última uña del pie. El compromiso reumatológico con compromiso sistémico, eso son sus afecciones. Desde el cabello, o sea, hay que hacer un buen examen físico muy prolijo, muy concienzudo, en la cual podemos nosotros detectar un cuadro vasculítico, un cuadro sistémico como lupus, una esclerodermia, una polimiositis, un síndrome antifofolipídico, una vasculitis como la arteritis de Takayasu, una poliangitis microscópica, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de avanzar ya con las diapositivas, más o menos para darles un ejemplo de lo que es lo sistémico en las enfermedades reumatológicas. Y estoy seguro de aquí, de esta charla, uno de ustedes probablemente, o varios, van a tener esa avidez por la reumatología. Paciente que viene con un componente de sinusitis crónica, sinusitis crónica con evolución muy tórpida, con evolución recurrente en el paciente, probablemente estemos evidenciando un inicio de una granulomatosis de Wegener. Justo ahorita tengo, vengo de ver un caso de granulomatosis de Wegener en mi hospital, ¿no? El Wegener tiene esa predilección, una afección sinusoidal, una afección de vías respiratorias altas y afección pulmonar. Y luego hace un componente vasculítico, tanto pulmonar, hemorragia intralveolar y polineuropatía. O aquel paciente que debuta con un cuadro asmático, prodrómico, que puede estar años con cuadro asmático, un asma simple y banal, un asma en gente joven, podría ser el inicio de un churestraus, una vasculitis con gran eosinofilia, con compromiso digestivo, compromiso respiratorio alto y bajo y polineuropatía y compromiso renal también, ¿no? Entonces, o un paciente que viene con un componente alopésico y dermatítico de largo tiempo puede ser un pródromo de un lupus leve, netamente cutáneo, subcutáneo, agudo, subagudo, con esa forma de presentación de alopecia y componente dérmico, ¿no? O aquella paciente que está en ginecobstetricia tratando de manejar su fertilidad y ve que tiene abortos recurrentes espontáneos, sobre todo en el primer trimestre, probablemente por ahí se esté larvando un síndrome antifosfolipídico, ¿no? O aquel paciente que en un hallazgo le encuentran antígenos terrenal o no positivo, piensa que tiene hepatitis B crónica, ¿no? Y se maneja, se monitoriza y probablemente esté el inicio de una poliarteritis nodosa con compromiso de varios vasos, sobre todo vasos medianos y pequeños. Como ven, el compromiso sistémico es muy variado. Pacientes vienen algunas veces con síntomas generales, como astenia, fatiga, hiporexia, cansancio, ansiedad, depresión y probablemente sea el inicio también de enfermedades colagenopáticas que tienen esa característica de ese síndrome general. Las vasculitis pueden debutar con síndrome general. O aquel paciente que está en oftalmología con un compromiso ocular crónico que el oftalmólogo está cabezón porque no sabe qué hacer con el paciente, ojo rojo, ojo rojo, ojo rojo, se repite en años ojo rojo, probablemente estemos viendo una oveitis, una iritis, una coroiritis, una episcleritis, una escleritis y de fondo una enfermedad inmunológica tipo poliangitis microscópica, tipo Bechet, tipo Reiter, mismo lupus, o sea una serie de enfermedades con compromiso oftalmológico. O aquel paciente que está en cardiología de largo tiempo con arritmias, miocardiopatías dilatadas, probablemente también tenga una afección sistémica reumatológica. Como ven, y seguiríamos hablando horas y horas y horas de ejemplos de la sistematicidad que tienen las enfermedades reumáticas. Es por ello que yo siempre en el capítulo de reumatología que estoy a cargo de mi hospital, en la universidad, siempre digo que lo último que uno debe ver en un paciente reumatológico son las articulaciones. Lo primero que debe ver es hacer un buen examen físico completo y dejar al último el examen articular. Y así llegaremos a grandes diagnósticos sin esperar el ANA, sin esperar el anticoagulante lúpico, sin esperar el factor reumatoideo, sin esperar una radiografía, una densitometría, una resonancia, una tomografía, sin esperar una biopsia de nervios ural, sin esperar una biopsia renal, sin esperar una biopsia pulmonar para decir, tiene esta enfermedad reumatológica. Netamente los diagnósticos son clínicos, sintomatológicos y sinológicos. Y a base de qué sexo está más implicado, si es sexo femenino y sexo masculino. Casi todas las enfermedades reumatológicas tienen predilección por el sexo femenino. Y el grupo etario más o menos de 30 a 50 años, ese es el grueso de la curva de Gauss en el paciente reumatológico. Y hay un porcentaje que da, algunas enfermedades específicamente da a varones más que a mujeres. En este caso, ya hablamos ayer como la gota, vamos a hablar hoy como la espondilitis anquilosante, como la misma psoriasis, son enfermedades mucho más predilectas por el sexo masculino. Bien, con este prolegómeno, entramos a lo que es las espondiloartropatías cero negativas. Cuando digo espondiloartropatías cero negativas, me estoy refiriendo al ejemplo que representa la espondilitis anquilosante. Esa espondilitis anquilosante que tiene una característica. Un varón menor de 40 años que tiene dolor dorso-lumbar, crónico de etiología EAD, que tiene dificultad para sentarse, sacrileitis, ¿no? En ese contexto, y que puede hacer compromiso ocular, ojo rojo, uveitis. Estaríamos armando un diagnóstico de espondilitis anquilosante, que es la enfermedad representativa de las espondiloartropatías cero negativas. ¿A qué viene el nombre cero negativas? Viene en el contexto de que tiene factor reumatoideo negativo. En un 95% de casos, las espondiloartropatías cero negativas tienen factor reumatoideo negativo. Y ahí engloba una serie de patologías que vamos a ir larvando a través de la clase y las diapositivas. La que representa ello, la espondilitis anquilosante. Una enfermedad netamente de esqueleto axial, axial, característico, en la cual el paciente dice, doctor, cuando yo me quiero apoyar en la pared, no puedo pegar la cabeza a la pared. No puedo pegar la cabeza a la pared. El signo del tablero de planchar también le llaman. ¿Por qué? Porque tiene la columna rígida. También le llaman el signo del oxifucio, característico en el paciente, signo característico de la espondilitis anquilosante. Y un test que lo hacemos en el consultorio, el clínico, el reumatólogo, tiene instrumentos que lo puede hacer en su consultorio, como el goniómetro, como el centímetro, el test de Chauver y algunas pruebas más. El test de Chauver es una prueba, un gol estándar que se debe hacer a todo paciente que venga con dolor dorso-lumbar. El test de Chauver. Ahí vamos a ver un gráfico de un paciente, cómo se hace el test de Chauver. La espondilitis anquilosante, al igual que las otras enfermedades reumáticas, también tiene afectación sistémica. Me acuerdo un caso de un paciente que se discute en mi hospital, que viene con lesiones fibrocavitarias bilaterales apicales. El primer pensamiento, cuando yo pienso en alguna cosa tubularmente, hablamos de la visión tubular ayer, uno puede decir, este paciente tiene una tuberculosis fibrocavitaria. Y si ve unas imágenes mucho más densas, ah, es una tuberculosis fibrocavitaria y se ha metido un aspergiloma, una goma, un misetoma apical, característico muy frecuente en nuestro país. Pero probablemente hoy día se sorprendan, la espondilitis anquilosante hace una lesión fibrocavitaria apical no infecciosa. Es una característica sistémica de la espondilitis anquilosante. Otra afección sistémica que vamos a ver es la insuficiencia aórtica. Por eso a todo paciente con espondilitis anquilosante, tengo que poner el estetoscopio en el foco aórtico y encontraré un soplo diastólico, característico. Encontraré un pulso célero de Corrigan, pulso intenso. Y algunas veces cuando el cuadro es mucho más severo, el paciente va a hacer este signo, signo de Musette, característico de todo eso de la insuficiencia aórtica. Otro compromiso con menor porcentaje es el compromiso renal. Hacen una amiloidosis secundaria por espondilitis anquilosante. Y eso sería en el contexto las tres afecciones sistémicas, aparte del compromiso ocular que es la uveitis. Bien, otra enfermedad que vamos a englobar en esta espondilortropatía cero negativas es el síndrome de Reiter con sus características o su triada clásica, que es conjuntivitis, artritis, uretritis. Está relacionado en el contexto de una enfermedad ETS. Está bastante asociado a enfermedades con pacientes código blanco como factor de riesgo. Tanto así, en paciente código blanco, ustedes saben qué significa código blanco, los pacientes pueden debutar reumatológicamente con Reiter. Puede haber un Reiter completo cuando hay la triada clásica o puede haber un Reiter incompleto. La característica de la artritis reactiva, y el Reiter representa la artritis reactiva, es que cuando se hace el estudio del líquido articular es aséptico, a diferencia de la artritis séptica en la cual se encuentra el germe. Esa es la gran idea. También en espondilortropatía cero negativas hablaremos de la artropatía psoriática, que puede estar relacionado o no a la psoriasis dérmica, que probablemente lo revisen muy prolijamente en dermatología. Aquel paciente que dice, doctor, se me descaman las zonas de fricción, los codos, la parte posterior del oído, ¿no? Y cuando me da mucho prurito, sangra, signo de Auspitz, Piting, signos dermatológicos característicos. Doctor, las uñas están que se me rompen, onicolisis, se me ponen como huequitos, signo del dedal, ¿no? Y una característica tiene la psoriasis, afectación distal, interfalángica distal. Hace una erosión de la interfalángica distal, haciendo un signo patognomónico que se llama el signo del tintero. En ese contexto son las tres enfermedades que vamos a ir larvando en el contexto de las espondilortropatías cero negativas. Las tres dan factor reumatoideo negativo. Hay una enfermedad que lo van a ver mucho, con mucho más incidencia en gastroenterología, son las enteropatías artropáticas. Si siente con mi voz, ¿no? Artropatías enteropáticas o enteropatías artropáticas es lo mismo, y engloban dos enfermedades. Una es la colitis ulcerativa y otra es la enfermedad de Crohn. Son dos enfermedades que tienen características sintomatológicas y signológicas muy, muy, muy diferenciadas. La colitis ulcerativa afecta netamente al colon, al colon, y su manifestación clínica es diarrea con moco y sangre. Y el Crohn afecta desde la boca hasta la parte rectal, ¿no? Y también da diarrea con moco y sangre. La ubicación del Crohn con mayor predilección es a nivel ilial o ilio terminal. Por eso se parece mucho a la tuberculosis. La tuberculosis afecta mucho el ilio en terminal. ¿Por qué? Porque ahí están las placas de Peyer, con mayor incidencia desde el punto de vista histológico. Una diferencia entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn que dan artritis periférica y artritis axial y sacrileitis es, ¿no? El componente de la fístula. La enfermedad de Crohn fistuliza la colitis ulcerativa, no. Una diferencia de la colitis ulcerativa, diferencia del Crohn, es que la colitis ulcerativa en el futuro promedio de 10 a 15 años puede hacer neoplasia de colon. Justo también, coincidentemente, tengo una paciente de 22 años con colitis ulcerativa en mi hospital, ¿no? Entonces, como ven, esas son las enfermedades más frecuentes dentro de las espondiloartropatías seronegativas. ¿Por qué se dice eso? Porque afecta el esqueleto axial y hace componente sacro y leal. Antiguamente, en revisiones reumatológicas, se consideraba la artritis reumatoide juvenil, el estil, el whipple, una serie de enfermedades también como artropatías seronegativas. Pero actualmente, los últimos guidelines, los últimos EULAR, los últimos criterios del ACR han ido cambiando. Por eso le estamos mostrando lo último en lo que es la información. Bien, entonces, espondiloartropatía, esqueleto axial y compromiso oligoarticular. Es una característica que predomina. Bien, acá van a ver, disculpen la diapositiva, ¿no? Enfermedades asociadas a factor reumatoideo positivo, que es lo que no vamos a englobar justamente en este tópico. Ahí está, la que representa factor reumatoideo positivo, la artritis reumatoide, compromiso de muñeca, metacarpo falángica, gente joven, rigidez matutina, más predominio en sexo femenino que masculino. No, es la que representa. Pero el lupus, la crioglobulinemia, el Sjogren, la polidermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el overlap, también dan factor reumatoideo positivo. Y algunas otras enfermedades también sistémicas, como la sarcoidosis. Esa sarcoidosis no es muy rara en el Perú, en realidad he tenido la oportunidad de ver dos casos en mi poca experiencia clínica. El primer caso de sarcoidosis que vi fue cuando fui interno en el hospital del niño, un niñito de ocho añitos que viene con dolores oligoarticulares, intensos, con gran inflamación, y compromiso de cataratas ocular bilateral. Llamaba la atención, cataratas a los ocho años de edad, componente oligoarticular, el diagnóstico inicial fue una ARJ, una artritis reumatoide juvenil. Cuando le hago la historia y le examino, le encuentro una hepatosplenomegalia, ya tenía bastante avidez en ese tiempo por la reumatología, dije, este paciente, este niñito tiene un STIL, el STIL es una variante de la ARJ, es el compromiso sistémico de la artritis reumatoide juvenil. Cuando vean un niñito con componente oligoarticular o poliarticular, con hepatosplenomegalia STIL, STIL, y cuando digo artritis reumatoide juvenil, menor de 16 años, por favor, ese es el grupo etario que se engloba según la ACR. Le hacemos los estudios, factor reumatoideo negativo, dijimos, este es un STIL, y le hacen la biopsia, sarcoidosis, fue la primera sarcoidosis, uno de los primeros casos de sarcoidosis reportados en el Perú, ¿no? Ese fue mi primer caso de sarcoidosis, y hizo un cuadro de hipercalcemia con nódulos pulmonares. Acuérdense que las sarcoidosis son granulomas, no calceificantes, por eso se parece a la tuberculosis. En algunos, algunos maestros, lo refieren a la sarcoidosis como la tuberculosis gringa o americana, porque es igualita a la tuberculosis, pero no es infección. Las espondiloartropatías, si hay artritis, cero positivo o cero negativo, y aquí englobará nuestro algoritmo de hoy, si no son no inflamatorias o inflamatorias, ¿no? En este caso, si es inflamatoria, que es lo que nos engloba, monoartritis, ahí está la gota, que también tiene factor reumatoideo negativo, la oligoartritis, también está la gota, la gota tiene un patrón oligoartrágico, monoartrágico o monoartrítico, oligoartrítico, incluso poliartrítico, que es una presentación menos usual. Espondilitis anquilosante, psoriasis y las poliartritis, lo dejamos para dentro de una hora y media, más o menos, el contexto sistémico de la enfermedad lúpica, en este caso como representación. Pero miren, acá ven psoriasis, la psoriasis tiene cinco variantes articulares, una variante oligoarticular, poliarticular, pausa articular, mutilante, en ese contexto tienes formas de presentación, que no siempre se relacionan a componente dérmico, o sea, no esperen decir, tiene que tener psoriasis dérmica para tener psoriasis artropática, no, no es esa combinación. Las espondiloartropatías seronegativas, ahí está la cabeza, la espondilitis anquilosante, luego viene la artritis reactiva, incluyendo el más representativo, que es el reiter, incluso se ha encontrado del germen que produce esto, que es la clamidia, la clamidia trachomatis, es la que produce el reiter, pero también se ha encontrado el ureoplasma urolítico, como otro germen, probablemente puede ser pregunta de examen, espondiloartropatía psoriática, con algunas características mencionadas, las enfermedades inflamatorias intestinales, ahí están, las artropatías enteropáticas, o enteropatías artropáticas, que es lo mismo, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, las espondiloartropatías juveniles, por eso aquí lo he englobado, y aquí vamos a hablar de la artritis crónica juvenil, el estil juvenil, y vamos a hablar del estil del adulto, que es diferente al estil juvenil, no se dejen sorprender, no se equivoquen, el estil del adulto, tiene una representación clásica, clínica, sinológica, sintomatológica, incluso tiene una prueba de laboratorio, que la diferencia del artritis reumatoide juvenil, con estil o compromiso sistémico, he trabajado bastante en esto del estil del adulto, he hecho bastantes publicaciones, con respecto al estil del adulto, está publicado en las revistas peruanas, revisen el LILAX, del estil del adulto, donde hemos usado un criterio, que se llama el criterio de Yamaguchi, el criterio de Yamaguchi, un reumatólogo japonés, en la cual hace una diferenciación clásica, y bien práctica, paciente más de 20 años, que tiene cuadro febril, que tiene ganglios, que tiene oligartritis, debo descartar estil del adulto, estil del adulto, ¿cuál es la prueba de laboratorio que me da el estil del adulto? La ferritina, una ferritina mayor de mil, incluso es criterio de diagnóstico, no se olvide. Y hay otras espondiloartropatías, no clasificables, dentro de los contextos más comunes, no queremos atiborrarles, de mucha información, con respecto a esto, pero hay espondiloartropatías, que no encajan en Reiter, que no encajan en psoriasis, que no encajan en artropatía enteropática, que no encajan en espondilitis anquilosante, por eso es la no descifrable, no clasificable. Algunos factores de la espondiloartropatía, seronegativas, con ausencia de factor reumatoideo, siempre afección del esqueleto axial, cuando vean eso, por eso, ¿dónde le duele? ¿Qué articulación le duele? Doctor, me duele la columna, una espondilitis. Doctor, me duele la cadera, la cintura, una seacrileitis. Doctor, me duele el talón, me duele el tobillo, me duele la muñeca, ¿dónde le duele? Es importante en reumatología discernir específicamente para hacer diagnóstico y englobar y pedir las pruebas necesarias y correlacionadas con lo planteado, ¿no? También puede dar componente periférico, periférico, pero lo común es axial y sacrileal, no se olviden. Está asociado a HLA-B27. Las enfermedades mencionadas, todas tienen HLA-B27, siendo el de mayor sensibilidad y especificidad para espondilitis anquilosante. Una característica de las espondiloartropatías seronegativas es la entesitis, la entesopatía. ¿Qué es la entesitis o la entesopatía? Es el compromiso de los tendones o de los tendones afectos a la zona paravertebral. Doctor, me duele, se me ha contracturado, hago la prueba, ¿no? Paravertebral, puntos paravertebrales o de Baleix también le llaman, ¿no? Imagínense que esta es la columna y el paciente comienza a dolerle, ¿no? Puntos. Dandi positivo, signo de Dandi positivo que ustedes lo han revisado en semiología, eso tipifica las entesopatías, que es una característica del paciente con espondiloartropatía seronegativa. Otro dato, los pacientes con espondiloartropatía seronegativa y artritis reactivas tienen muchas talalgias, talalgias, doctor, me duele los talones. El médico tubular va a pensar, espolón calcaño, que lo vea el traumatólogo. No, eso puede ser una entesitis, puede ser una facitis plantar, una talalgia y eso puede ser el pródromo de la espondilitis anquilosante, del reyter, etcétera. El grupo etario tiene mayor afección en pacientes menores de 40 años, ¿no? El signo, ¿no? Preponderancia en, de acuerdo al grupo etario. Las poliartritis, seronegativa inflamatoria, estamos hablando, ¿no? De las artropatías psoriáticas. Miren, ¿qué pueden, pueden haber presentaciones? Acá está justamente el estil del adulto, el estil del adulto como compromiso, ¿no? Incluso, en el capítulo de infectología, hay un capítulo que se llama FOT, fiebre de origen oscuro, en la cual uno de los diagnósticos diferenciales de exclusión es estil. El estil del adulto puede hacer fiebre de origen oscuro cuando no se tiene ese pensamiento amplio dentro de los diagnósticos. Esclerodermia, que también vamos a hablarlo en su debido momento. La espondiloartropatía seronegativa comparte aspectos clínicos, siendo el dolor lumbar y sacroireal lo característico, imaginológicos, como por ejemplo la sindesmofosis, que vamos a ver algunos gráficos, que se llaman la fusión de la vértebra, signo de la caña de bambú, patognomónico clásico de la espondilitis anquilosante, que le da la rigidez de la columna. Terapéuticos, porque las enfermedades mencionadas se tratan con corticoides, se tratan con aines, se tratan con metrotexate, se tratan con sulfasalacina, se tratan con biológicos, por eso dicen hay una uniformidad incluso en el tratamiento. Se caracteriza por el compromiso del esqueleto axial preponderante, más que periférico, y ausencia de factor reumatoideo. Quiero que quede bien claro ese concepto. Terminada la clase de hoy. Se asocia al HLA-B27 y otros antígenos, como el HLA-B7 y B40. Características clínicas, es una artritis periférica oligoarticular, preponderantemente asimétrica, para diferenciar de otras que sí son simétricas, a predominio de miembros inferiores, tobillo, rodilla, cadera, ¿no? Tendencia a la sacrileitis, ¿cómo sé que un paciente tiene sacrileitis? Muy sencillo, doctor, cuando me siento me duele, ese es el dolor inflamatorio, a diferencia del dolor mecánico. Doctor, me duele la columna cuando estoy en el trabajo, cuando estoy mucho tiempo haciendo actividades, pero cuando descanso me calma, ese es un dolor mecánico. El dolor inflamatorio duele incluso al reposo, y en la sacrileitis, doctor, me duele las partes posteriores, los glúteos, las nalgas, me duelen sacrileitis. ¿Cómo compruebo clínicamente la sacrileitis? Hago dos pruebas, la prueba de Erickson y la prueba de Patrick, que sirve para evaluar las sacrileales, ¿no? Pruebas semiológicas. Ausencia de nódulos subcutáneos, acuérdense que los nódulos subcutáneos son muy característicos de la artritis reumatoide, que se ubican en la parte de los codos o de los tendones. Tendencia a presentar uveitis, el compromiso ocular, el ojo, el ojo tiene mucha avidez, las enfermedades reumáticas tienen mucha avidez por la parte ocular, desde la parte externa hasta la parte interna. Rápidamente vamos a hacer un pequeño review. La parte externa, párpado, heliotropo, lo vimos ayer, la dermatomiocitis y la polimiocitis, eritema en heliotropo. Carúncula o glándula lacrimal, el shogren, lo repasamos algo del shogren, ojo seco. Escleras, la escleritis y la episcleritis, justamente las espondiloartropatías seronegativas también pueden producir episcleritis, pero más preponderantemente uveitis. La córnea es afectada por la artritis reumatoide, no se olviden de la escleromalacia perforante, escleras azules. Luego viene la parte de la coroides y luego viene la retina. Y en la retina, ¿quién se anida? ¿Quién afecta? El lupus, la enfermedad más representativa de la reumatología, el lupus. Con sus famosos cuerpos citoides o también conocidos como cuerpos disóricos, que son lesiones, exudados algodonosos, que hacen que el paciente tenga problemas visuales. Y hay otra enfermedad que se asocia mucho al lupus, que afecta a la retina, sobre todo a la vena retineal, es el síndrome antifosfolipídico, que produce trombosis de la vena retineal. Entonces, la oveitis, tendencia a afectar la entesitis, ya sabe que es la entesitis, y el componente. La espondiloartropatía, ahí está, unión en forma de la fibra tendinosa, y esto se altera, esta es la entesitis inflamatoria. Y ahí están las pruebas que se hace a un paciente, ¿no? Un buen examen clínico de columna, viendo la postura, viendo la protrusión, viendo la movilidad, ¿no? En ese contexto, ¿no? Miren la alteración de las sacroileales, hacen una sacroileitis generalmente bilateral, más que unilateral. Siempre, cuando tengan un paciente con sacroileitis y fiebre, un buen diagnóstico diferencial en nuestra latitud, en nuestro hábitat, es brucelosis. La brucelosis es una de las enfermedades más pleomórficas, más proteiformes que existen, porque puede dar de todo. Toda la medicina interna da la brucela. Y el componente articular también, espondilítico, espondilitis brucelar, signo de Pons, sacroileitis, pero más unilateral que bilateral, para diferenciar de la espondiloartropatía cero negativa, da compromiso ocular, uveitis, da hepatoesplenomegalia, da fiebre, da ictericia. Bueno, toda la medicina interna da la brucela. Y la brucela que más incidencia tenemos en nuestro país es la brucela melitenses. Y tenemos zonas muy epidemiológicas de Brusela, ¿no? Cono Norte, Norte Chico, ¿no? La zona, ¿no? Toda la parte zona de la parte de Canta, Santa Rosa de Quibes, Huamantanga, toda esa zona, hay bastante incidencia de brucelosis, bien estudiada desde el punto de vista epidemiológico. La sacroileitis, mira la fusión de las sacroileales, que produce dolor. La uveitis, ojo rojo, ojo rojo, ¿no? Tenemos pacientes que debutan primero con uveitis y luego hace todo el compromiso o el compromiso articular. Entonces, algunas veces cuando tengo un ojo rojo que no mejora con el tratamiento convencional, hay que pensar y buscar enfermedades, sobre todo las espondiloartropatías, seronegativas. Para eso el oftalmólogo hace exámenes de lámpara de hendidura, campimetría, hacen estudios de angiofluorescencia, algunas pruebas de la especialidad específicamente. Ahí está el ojo rojo. La característica de la uveitis son dos. El gran dolor ocular, la gran hiperemia ocular, y la epífora, que es el lagrimeo. Doctor, no me paro de llorar como por un solo ojo. Epífora se llama eso. Aumento del lagrimeo. Aumento del lagrimeo.